Caracol Televisión presenta a Carolina Gómez en un nuevo reto actoral como Martina Pumarejo. Que venidas a mi mundo. Una mujer dispuesta a destruir la vida de cualquiera que se cruce en su camino con tal de obtener lo que desee. El sueño de cuatro mujeres caerá en sus manos. Natalia Fanador, Maquis de Angulo, Camila Esguerra, Olga Lucía Vives, junto a un gran elenco. José Ramón Barreto, César Mora, Sandra Reyes y Caterin Vélez. En una historia donde los sueños se enfrentarán a la ambición y los secretos. Ventino, el precio de la gloria. Gran estreno esta noche 9 y 30 después de la descarga. Tú nos ves. Caracol TV.